voy a poner otra joya ya ahorita ya no me acuerdo de los nombres ustedes saben que ya desde que me salí del ya de las joyas ya pues las clásicas de corazón son las que más conozco y que no se me olvida pero está ya no me acuerdo el nombre entonces la voy a poner disponible por 20 dólares si alguien le interesa pues está disponible la joya está grande cuesta 20 dólares